¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Noticias Ounes. Es lunes 28 de junio de 2021, una jornada que nos ha dejado los siguientes titulares. Preocupación en la ciudad por el botellón del fin de semana. Comerciantes y hosteleros temen nuevas restricciones por el aumento de contagios. A pesar de que la mascarilla ya no es obligatoria al aire libre, si hay distancia de seguridad, los ourensanos se resisten a quitársela. Santiago acogió hoy la entrega de las medallas Castelau. El expresidente de la Fundación Otero Pedrallo, Juan Luis Saco, entre los premiados. Comenzamos. Este fin de semana, o botellón xuntaba mozos e mozas e xente non tan xoven en varios puntos da cidade, como a Praza das Mercedes. Comerciantes, hosteleros e veciños temen que en 15 días se produza un repunte de casos activos. Después de ver as imaxes do botellón deste fin de semana en Ourense, na rúa hay preocupación. Visto as últimas festas que temos xinda aquí, isto mentra non poñan un poquinho a cousa máis seria, vai estar a cousa fastidiada. Esa preocupación esténdese tamén os comerciantes que temen que se o botellón desemboca nun aumento de casos activos, as autoridades sanitarias poderían volver a aplicar novas restriccións en cuanto a foros e horarios. Caben que fogo que quera, pero bueno, xa acabou a mascarilla, queimamos a mascarilla, facemos festa, xuntamos nos 50, bueno, xa se verán os frutos disto dentro de 15 días, 20 días. Por isa razón, piden xa as autoridades que intervenhan e poñan xe freo antes de que sexa demasiado tarde. Se pasa un pouco, deberían poner máis mano dura en ese tema, porque non pode ser que a plaza de las Mercedes este arrabotada todos os fines de semana. Tamén está a quen cree que a cousa non irá máis. Eu non creo que sexa moi problemático, sí, é verdad que sempre hai un pouco de desmadre, pero bueno, imagínome que as cousas millorarán. Pola súa banda, o portavoz socialista recordaba hoxe que a policía local non conta cos medios necesarios para frear o botellón e acusa o Concello de non ofrecer unha alternativa de ocio responsable aos máis xóvenes. A xoventude non ten ahora mismo ninguna outra posibilidad, parece, nesta cidade, de poder disfrutar do ocio a tempo libre, non ten ninguna alternativa. Concentrase en determinados lugares, non existe por parte dos recursos públicos ningún tipo de mecanismo de control, e isto dá lugar a estas situacións. Situacións que son malas para os veciños, son malas para a xoventude, son malas en definitiva para a cidade. Pero bueno, para iso hai que ter conexión ca sociedade, para iso hai que falar ca xente moza, para iso hai que falar ca veciñanza, para iso hai que ter recursos na policía, en fin, hai que ter algo que este Concello non ten, que é a vontade de que as cousas cambien. A pesar es de que o sábado entraba en vigor unha nova normativa con respecto a mascarilla na rúa, a malloría segue a levar a aposta, sentímonos máis seguros. Pois eu vise xente todo con ela. Moi segura non me sinto que estaba moito, que subo moito a maría, pero para que le dala. Entón, cando non hai así moita xente que vas tú sola máis ou menos, entón si abaixo, porque me axuda a respirar un poquinho, pero senón a verdad é que non. A mitad non costa nada, ao contrário, deve ser de costumbre. Eu non la quito de momento, non. E estou vacunada con a Pfizer, pero non me la quito. Eu sempre, sempre levo. E agora deixei de lavar dúas, pois lavaba dúas. Estuveran facendo un curso de peluquería e lavábamos dúas, non. E agora acostumbrei, xa non me molesta, a verdad. Agora vou pon a finquiña, entón salí, xa que ando xa en ela, porque non hai ninguén. Pero, por exemplo, para ir no autobús ou camiñando, xa. Porque non sabes cando se vai acercar así ante ti. Si, porque hai gente, e consello, pois non me opone. E se estou solo, pois vamos, lo quito. O área sanitaria urensana estabiliza os contagios a la espera de analizar todas as consecuencias do macrobrote de Mallorca. Hai agora 165 casos de COVID, con cinco persoas ingresadas en planta e unha en la unidad de cuidados intensivos. O área sanitaria de Urense, Berín e o Barco de Valdehorras comienza a semana con unha estabilización en os principales indicadores da pandemia. Así, se extrae de los datos ofrecidos esta mañana por el Sergas. E, aunque ha subido en 15 casos activos los últimos cuatro días, en esta última jornada el incremento se queda en un solo caso para dejar el total en 165. Mientras, se analizan todas as consecuencias do macrobrote de Mallorca por si pudieran aparecer máis casos vinculados en la provincia. Durante a pasada jornada se detectaron nove casos a través das pruebas PCR, mientras, en os hospitales, a mesma fotografía. Agora mesmo hai seis persoas en Urense ingresadas por o coronavirus, cinco de ellas en planta e la outra en la UCI. Hai cuatro ingresos en el Chúo, otro más en el hospital de Berín e el restante en el centro médico El Carmen. Non hubo que lamentar víctimas mortales por COVID en la provincia durante las últimas 24 horas. Desde que comenzó la pandemia, 418 personas perdieron la vida por el virus. O PSOE elevará ao Pleno do Concello unha moción sobre o prezo do Abant Ourense Santiago, solicitando a súa bonificación. O Grupo Municipal Socialista elevará ao Bindeiro Pleno unha moción para instar a todas as administracións públicas a que colaboren na bonificación dos billetes do Abant Ourense Santiago e a Renfe pídenlle que restaure as frecuencias perdidas. No ano de 2015 inaugurábase a liña que tiña que ver con Vigo, con Santiago e con Coruña tamén e creábase un agravio para Ourense. Ese agravio era que naquela liña Ana Pastor tomou unha decisión discrecional e decidiu que non se actualizaran as tarifas de xeito que a media distancia de alta velocidade mantivo o prezo da media distancia tradicional. Claro, a cuestión é a seguinte, tantos anos despois en Ourense seguimos co agravio e en Ourense donde temos menos recursos, onde estamos no interior de Galicia e onde ese reequilibrio territorial teña que ser realidade, ocorre todo ao contrario. Temos unhos prezos moi caros que non podemos seguir a asumir. Pola súa banda, Natalia González quixo resaltar o compromiso do Goberno de España e o Partido Socialista con Ourense tras o inicio da materialización da variante exterior. Nunca sería posible sen que o Partido Socialista no 2008 cambiara ese proxecto original que partía a cidade en dous, un proxecto apadrinado polo Partido Popular e por Alberto Núñez Feijó que hoxe sabemos que non será realidade romperá a cidade en dúas porque o Goberno de España, por un lado, comezou xa a licitar a variante exterior e por outro lado tamén sabemos que será incluído o proxecto dentro dos fondos de recuperación europeos. Los trabajos de renovación completa del firme de la calle Marcelo Macías obligarán al corte total del tráfico durante toda a semana. Desde hoxe e hasta o viernes, día 2 de julio, a calle permanecerá cerrada a circulación. Para minimizar as molestias, según se vayan avanzando nos trabajos, está previsto ir abriendo a circulación por tramos, al finalizar o día. A renovación del firme arrancará na calle Progreso e se irán abriendo al tráfico ao final de cada día os tramos que se vayan ejecutando. Una vez asegurada a estabilidade do firme renovado, se iniciarán os trabajos de pintado de marcas viales que, se as condiciones meteorológicas o permiten, comenzará el 12 de julio. A xunta está invirtiendo 1,7 millóns de euros en a reforma desta calle. As obras consisten na renovación e mellora do pavimento, as señales, as aceras ou os pasos de peatones, así como as redes de abastecimiento e de saneamiento. Galicia entrega as medallas Castelao 2021 e resurge da negra sombra da pandemia. El ourensano, xoanluís saco, que foi presidente da Fundación Otero Pedrallo entre os premiados. O ritmo do himno antergo Reino de Galicia comezaba o xo acto de entrega de premios das medallas Castelao, de especial importancia tendo en conta o centésimo aniversario da Fundación da Revista Nos. Foron cincos galardoados nesta ocasión, comezando pola xornalista Estereiros, recoñecida polos seus traballos de promoción turística de Galicia. Cando en 1970 me hicieron o primer contrato, han pasado 51 años. Parece que foi ayer. Os últimos 31 en Onda Cero, cando todavía era de la 11, al frente de gente viajera que me ha llevado allí, por donde viajo, en distintos continentes, e o orgullo de ser gallega. O segundo en recibir a medalla foi Santiago Pemán, ómedo tempo de TV Gade en de 1976, famoso polos seus refrains. Para min, é unha satisfacción enorme recibir este agasallo, e nunca be duda de que, despois de tantos anos, cheguei á televisión para poder difundir a esa meteorología. Hay que decirlo, cando cheguei non había internet, non había teléfonos móviles, pero había que facer información e, sobre todo, atinar con ela. Ouren Sancho Alluís Saco foi presidente da Fundación Otero Pedrallo ata moi pouco. Recibiu clase de don Ramón e a ensinanza sempre xogou un papel fundamental na súa carreira. Penso que simplemente o recollecimento da actividades que mantiven toda a miña vida. Manuel Vila, tamén profesor, foi recompensado polo seu traballo en prol da integración escolar dos xitanos. Nunca me imaginei que un mestre que traballou no rural galego e despois a última parte da súa vida laboral a dedicou a normalizar a situación escolar dun conjunto de rapaces galegos pretencentes a etnia xitana na provincia de Lugo puidese ser distinguido coa medalla castelao. En último lugar pero non menos importante a Xunta quixo ter un recordo para o Centro Superior de Hostelería de Galicia pola súas aportacións o desenvolvemento turístico e gastronómico da comunidade así como recoñecer a súa labor nunha época dificil na que der un exemplo. A hostelería é unha profesión de persoas para as persoas e que a pesar de que a máscara nos tapa a boca elas suberon sonrir cos ollos. Finalmente pechou o acto presidente da Xunta que dedica unhas palabras a todos os premiados e fixou referencia a pandemia para agradecer o esforzo dos galegos para sair adiante e adaptarse a estas novas costumes impropias da nosa sociedade. Trátase de recoñecer nun ambiente solemne e cercano as persoas por así decilo a unha selección galega a unha selección galega que mellor nos representa dentro e fora de Galicia. Pero a esta intención inalterable dende a creación dos galardós alá por 1984 súmase outra relacionada co tempo no que estamos nominado pola idea dun novo resurdimento en o que a forza de todos os galegos de todas as galegas é vital. En pouco menos da nosa historia foi tan necesaria a máxima que o propio Alfonso Rodríguez Castelão plasmou nun dos debuxos do álbum Nos. Nel vese unha escultura e un grupo de xente traballando nela hai sitio para todos dice no pé da viñeta. Na Galicia de 2021 non somente hai sitio para todos senón que todos son imprescindibles para que o noso país retome con novos azos o camiño que emprendeu hai catro décadas co inicio do autogoverno. E o Pazo Museo Otero Pedralla cogió ayer a 39 edición do Premio Trasalva otorgado por a Fundación Otero Pedralla de la Catedrática de Arte de la Universidad de Vigo María Victoria Carballo Calero Miguel Santalices presidente del Parlamento de Galicia entregou ayer el Premio Trasalva en un acto al que asistieron numerosas personalidades de la vida cultural y política gallegas como Gabriel Alén delegado de la Xunta en Ourense el acto foi presentado por el presidente de la Real Academia Galega Víctor Fernández Freixanes La premiada quiso agradecer a todos los que hicieron posible la edición del libro María Victoria Carballo Calero Ver de Luz nas pupilas de pedra deteniéndose en especial en los dos coordinadores de la obra Jorge Varela doctor en Historia de la Uvigo y Susana Reboreda decana de la Facultad de Historia de la Uvigo en Ourense Este libro es un repaso a la vida y obra de la historiadora del arte y docente que se articulan cuatro partes diferentes por la cantidad de fotografías y textos A capacidade de traballo dos dos e o entusiasmo con que acolleron o proxecto refirome neste caso a publicación que os is entrega é absolutamente excepcional A verdade é que non teño palabras para desagradecer o esforzo de facer un libro de tanta complexidade nun mes cando normalmente o prazo destinado era dun ano Non me extraña que algún deles dixera é que se nos deixan un ano facemos un diccionario Además la galardonada con el premio Trasalva 2021 anunciou que está preparando un nuevo trabajo sobre Castelao analizando el cuadro que dio como regalo a Otero Pedrallo en 1947 en Buenos Aires titulado Osouto dos gatos Es todo por hoy Muchas gracias como siempre por su atención les dejamos con Jorge Ron y el deporte después Susana Bayo y el tiempo Buenas noches As cousas non son como rematan son como comezan A base de todo E o esforzo o traballo A base de todo está na casa Na cociña como no deporte O importante é a base Aceites Abril Un avase de ouro Bienvenidos al tiempo del deporte de noticias Orense Este fin de semana estaba previsto que Arnoia Barbadas o algún otro equipo esperemos que no que no fuera un ensano ascendieran a la tercera división Finalmente no hubo jornada un caso positivo a última hora e uno de los equipos obligó a aplazar la jornada El ascenso a preferente tendrá que esperar al menos una semana más Un caso positivo en el cultural Areas obligó a aplazar el partido de este equipo y el Arnoia lo cual obligó además a aplazar toda la jornada en la que están en juego las dos plazas de ascenso Toca ahora esperar para poner fecha definitiva La opción que se baraja es disputar los partidos esta misma semana pero dependerá de que no aparezcan más casos positivos ni en el Areas ni en cualquier otro equipo Atlético Arnoia y Barbadas siguen entrenando en una temporada distinta por lo que parece de principio a fin Hablamos ahora de balomano y es que mañana hay una cita inexcusable en el Pazo dos Deportes Paco Paz España-Egipto uno de los mejores equipos del deporte español compite aquí en nuestra ciudad Los aficionados al balomano y al deporte en general tienen una cita histórica mañana en el Pazo dos Deportes Paco Paz Los hispanos o lo que es lo mismo uno de los equipos más laureados en la historia del deporte urensano se enfrentan a Egipto será en el torneo Ourense-Provincia Termal una cita que sirve como preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio Buena piedra de toque para los de Jordi Rivera que este mismo fin de semana ganaban con facilidad a Croacia en el primer test preparatorio desde las 8 de la tarde en el Paco Paz balomano y deporte de máximo nivel en Ourense Lo conseguimos porque no sabíamos que era imposible Y hoy vamos a despedir los deportes con unas imágenes espectaculares estamos hablando de Breakdance y es que la Big E Laurenzana Mini Ali lidera desde el pasado sábado la Liga Gallega de Breakdance lo hace tras hacerse con el primer puesto en la cuarta jornada del campeonato disputada en Acoruña con esta victoria Laurenzana asciende desde el tercer puesto de la clasificación para culminar la primera fase de la Liga con imágenes espectaculares de un deporte que es olímpico el Breakdance nosotros nos vamos regresamos mañana sean felices adiós As cousas non son como rematan son como comezan A base de todo é o esforzo o traballo A base de todo está na casa Na cociña como no deporte o importante é a base Aceites Abril un avase de ouro ac gee ac就是說 pues a a ac